Los vecinos del barrio de San Antón de Alicante han denunciado en el programa Alicante Directo de 12TV el abandono que sufren por parte del Ayuntamiento desde hace décadas. San Antón siempre se ha caracterizado por ser un pequeño pueblo dentro de Alicante, aunque desde hace unos años también alberga el título de barrio de Alicante con más solares. Es por ello que desde la Asociación de Vecinos piden al Ayuntamiento la habilitación de algunos de estos para crear zonas comunes donde los vecinos puedan relacionarse e interaccionar. Porque el Ayuntamiento tiene en propiedad muchos solares de aquí. No tengo el número concreto pero son veintitantos, como trece o quince el patronato y esto es voluntad y ganas. Es para la gente mayor y para niños. Hacer un huertito donde llevemos a los niños a plantar su zanahoria o su lechuguita y un poco tratar un poco también pues la vida sana, la ecología, talleres para niños, talleres para gente mayor y luego pues algún espacio verde. Muchos de los proyectos que reivindican los vecinos nacen de proyectos que ya fueron estudiados por la administración y no se llegaron a realizar. Que se los quedó el Ayuntamiento, entonces el Ayuntamiento todo lo que iba a hacer pues que lo haga, que construya, los pisos para estudiantes, la plaza que iban a hacer, una biblioteca, iban a hacer un montón de cosas y se ha quedado en esto en descampado y no podemos hacer nada porque nos hemos quejado un montón de veces la asociación y por particular y no pasa nada, no se mueven. Entre sus denuncias se encuentra también el estado de accesibilidad de algunas calles para las personas dependientes y la falta de negocios. Los vecinos del barrio solo cuentan con una panadería y un bar, situación que contrasta mucho con la de hace algunos años cuando el barrio estaba repleto de... Bueno, en este barrio ahora quedan poquísimos comercios. Te digo poquísimos por no decirte ninguno. Está una panadería de Dalia y poco más. Antes este barrio se dedicaba al comercio fundamentalmente, lo potenciaban las cigarreras que venían a trabajar a la fábrica de tabaco y luego tenían que hacer compras. Había muchas bodegas, había muchas panaderías, había mucho comercio. Ahora no hay nada. Ahora, menos mal que tenemos cerca el mercado central y de ahí nos abastecemos. Opciones de hospedaje como Airbnb están haciendo que se pierda, según los vecinos, la esencia del barrio, pero a su vez se muestran agradecidos de que así se consiga modernizar algunas de las fachadas. Sí, gracias a Dios, San Antón se está ahora mismo revalorizando a través de eso, de hacer apartamentos turísticos, porque se había degradado mucho el barrio de hace unos años para acá. El cerrar la entrada a San Antón con la prolongación de Alfonso el Sabio, que fue urbanísticamente estupenda, pero murió. El barrio acabó muriendo porque la única entrada que tiene es por la calle San Vicente, por eso los negocios han desaparecido. ¿Qué han hecho los vecinos? Las casas que estaban en deterioro las están alquilando. Denuncian una situación total de abandono y que los solares, gran parte propiedad del ayuntamiento, son un criadero de ratas y cucarachas.